¡Qué espectaculares! Hay edificios, vean. Puiboles de esta ciudad, hermano. Esto no es una ciudad, hermano. Esto sí se llama ciudad. Café como grise, café... El Hotel Houston es ese, ¿eh? Oye, yo estuve en Las Vegas y los buses de Las Vegas ya no te cobran. Es gratis. Es gratis. Y a la ciudad le interesa eso, como digo yo. Bueno, hay que pagar, pero si usted monta, nadie te cobra ni te dice nada. Yo me monté gratis como una demanda hasta que alguien me cobró. Bueno, usted el tiquete, ¿cuál tiquete? Ah, bueno, siga, pues, pero... Y me puse a ver y había que comprar un tiquete. Yo nunca pagué el tiquete. Oye, es que todo el mundo de montada se une, pues si usted muriera es gratis. No, y mira que a la ciudad le interesa eso. Es que la ciudad tiene tanta plata ya que... Que un pasaje de un mundo de 50 centavos no le importa. Los turistas botan parejo ahí en eso y... ¿Cuánto va un turista a una ciudad? Por contrapolar 50 centavos, 80 centavos. No le guste y ve, camarón. Oiga, qué bonito esto. Me quedó bonito esto Luis Carlos, ¿ah? Está al agua, yo no... Sí, no, Capitón. Capitón, ¿para dónde? Sigue, 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 sigue. ¿Para qué? Pero estamos aliando el Capitón, ¿no es para allá o para allá? ¿Visca? ¿Le ponemos el GPS? En la próxima volteamos a la derecha. Pero estas nueces es para arriba. ¿A la derecha? Sí. Ay, mamá, ya nos pasamos ya. No, no, por aquí debe ser. No, no, pero ya nos pasamos porque... Mira, es el que abre el pueblo. El... 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 El cerro grande, eh. Ahí subí para arriba. El dot-down, el dot-down es para allá. ¿Es para donde íbamos el Capitón? ¿Es para allá o para acá? Para allá no era. Venga, pongámosle el GPS, yo le pongo el GPS, venga. Ah, pongámosle el GPS, que tiene GPS. ¿Ah? ¿Qué va para allá? Oigan, no queda salvo por aquí. Esto parece como el Prado, no se parece como el Prado, así como hacer una montañita. Mira qué maravillas que hay. ¿Ah? Maravilla plata, mano. Se camina, por los estudiantes hombre. Claro, pongámosle, este tiene GPS, vean. Este tiene satélite, o busque un satélite, busque ahí, ponga Capitolio. Vamos a ir para allá para poder coger ese carro, para poder coger ese carro. Pero, pero, la coma es la... Este es el GPS, es cierto. Vamos a mirar ese GPS, ¿no? Qué bonito. Pues, como la colonia de la... lo que el viento se llevó. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.